Ya estamos procediendo legalmente, pero esta vez se metieron con mis animalitos. Hago un llamado a las autoridades competentes. Una pareja vive bajo el hostigamiento de los dueños del departamento que renta en la calle 22 Sur de la colonia Elminador, en la ciudad de Puebla. Desde que llegamos hemos tenido problemas porque a pesar de que en el contrato no está estipulada ninguna prohibición con las mascotas, para la dueña le generó problemas desde el principio y eso nos ha generado muchísimos problemas. Enunció que los hijos de la propietaria son los culpables de amedrentarlos y agredirlos. Señor, quiero conciliar bien, queremos conciliar bien, ¿por qué lo hace tan difícil? Además, les han cortado servicios como agua y luz para obligarlos a desalojar el departamento antes de finalizar el documento firmado. El colmo fue cuando trataron de venerar a sus mascotas, por lo que decidieron hacerlo público. Gracias por ver el video. ¡Gracias!